Señor, abre mis labios Venid adoramos al Señor, Rey de los Apóstoles Venid adoramos al Señor, Rey de los Apóstoles Venid adoramos al Señor, demos vitores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con contos Venid adoramos al Señor, Rey de los Apóstoles Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque lo hizo La tierra firme que modelaron sus monos Venid adoramos al Señor, Rey de los Apóstoles Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros, oh pueblo El rebaño que Él guió Venid adoramos al Señor, Rey de los Apóstoles Ojalá escuchéis oí su voz No endurezcáis el corazón como en Merifo Como el día de mazo en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Venid adoramos al Señor, Rey de los Apóstoles Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entraron en mi desconsol Venid adoramos al Señor, Rey de los Apóstoles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Venid adoramos al Señor, venid adoramos al Señor Venid adoramos al Señor, venid adoramos al Señor Venid adoramos al Señor, venid adoramos nuestros Amén Venid adoramos al Señor Venid adoramos al Amarquete Venid adoramos nuestro sadly Venidlo a luz Venid adoramos al Señor Venid adoramos al Señor De verdad, muertos, nueva vida, por el que es que el pecado y que la muerte os cuide de la vida recibida. Vosotros los que no diste y alegorioso, hecho Señor de gloria sempiterna, haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a Él la vida eterna. Amén. Amén. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca acostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, deja tu fuerza y tu gloria. Tu gracia va de más que la vida, te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré, te alzaré las manos y togándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el Señor yo me acuerdo de Ti, y me mando bendito en Ti. Por lo que fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto concubilo. Mi alma es la unidad a Ti, que en Ti estás me sostiene. Con nombre al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Con nombre al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie quiere amor más grande que el que da la vida por sus ánimos. crea puras, todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor, aguas del espacio, Bendecida al Señor Cuevo y calor, bendecida al Señor Ríos y heladas, bendecida al Señor Rocíos y nevadas, bendecida al Señor Témpanos y hielos, bendecida al Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y guía, bendecida al Señor Luz y tieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendecida al Señor, bendecida al Señor Bendecida al Señor, bendecida al Señor Cetáceos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Cieradas y ganados, bendecida al Señor Bendecida al Señor, bendecida al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Ciervos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Bendecida al Señor, 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 bendecida al Señor Amado y glorioso y ensalzado por los siglos Nadie cree amor más grande ірtenga la vida por sus ánimos Vosotros sois mis amigos Amén. 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 Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No lograrás que mis mentes sobre toda la tierra. El muro de la ciudad tenía doce cimientos. El muro de la ciudad tenía doce cimientos. Que sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. El muro había predicho desde antiguo con boca de sus santos propenas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres. Reconernos su santa alianza y el planeta que juró a nuestro Padre. Amén. 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 Para el entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en mi niebla y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia, por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba Señor. Te alabamos Señor porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia, por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba Señor. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Fortalece Señor nuestra fe para que nos adhiramos a Cristo tu Hijo con la misma sinceridad con que lo hizo el apóstol San Bartolomé. Y haz que por la intercesión de este Santo sea siempre tu iglesia sacramento de salvación universal para todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios. Toda esa vida es nuestra sensalia de la necesidad, Y de todo peligro, líbranos siempre, y de gloriosa y bendita. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores, oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 Bendicamos a Dios, cantemos en sus obras al Señor. Fuego y granizo, bendecido al Señor, vientos y nieve, bendecido al Señor. Bendicamos a Dios, cantemos en sus obras al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Muy buenos días tengan todos ustedes, y sean bienvenidos, queridas hermanas y hermanos, a esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, ustedes que peregrinan aquí esta mañana. Recibimos en esta Santa Misa, a los peregrinos de Besumex y Airon, Tuls, herramienta neumática. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias, y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe, les conceda cuanto con fe le piden. Esta Santa Misa de las nueve de la mañana, que preside el venerable capítulo de canónigos de esta Basílica, juntamente con los sacerdotes que colaboramos en el servicio ministerial en este lugar, la ofrecemos por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. A nuestra oración se une esta mañana, Radio El Sembrador, sus escuchas, que piden también la intercesión de Santa María de Guadalupe. Ellos nos escuchan desde los Estados Unidos y del Bajío. Acerquémonos pues y celebremos en esta fiesta de San Bartolomé Apóstol, a celebrar los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad, con sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, bendiga, 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 bendiga. Bendiga, 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 bendiga. ¡Gracias! 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 Señor de la Iglesia, Señor de los Weis, Él es스�ered, Dios todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, iglesia, Jesucristo, Señor, Dios soltero, de Dios, Hijo del Padre, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Tú bendigas, en piedad de nosotros, Tú bendigas, en pecanos del mundo, Atiende a nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Amén. Señor, iglesia, Jesucristo, te adoramos, te glorificamos. Cuán el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, en la gloria, en la gloria, en la gloria de Dios Padre, Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Amén. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Fortalece en nosotros, Señor, la fe con la que tu santo apóstol Bartolomé se entregó con generosidad a tu Hijo. Y por su intercesión haz que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo, Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén la ciudad santa que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales y sobre ellas doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillos. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquello que lo buscan, o cerca está el Señor de quien lo invocan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Aleluya, 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 aleluya. Señor, que todos tus fieles te bendigan. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael. Y le dijo. Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó. ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó. Felipe le contestó. Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo. Este es un verdadero israelita en el que no hay dobles. Entonces, Natanael le preguntó. Natanael le preguntó. ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió. Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael. Respondió Natanael. Maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó. Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas a tener. Después añadió. Yo les aseguro que verán el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. Hoy estamos celebrando la fiesta del apóstol San Bartolomé. Y al descubrir el pasaje evangélico en el que se nos narra su primer encuentro con Jesús. También cabe para nosotros preguntarnos. ¿Por qué Dios nos elige? ¿Por qué Dios nos llama? Y no solamente a los padrecitos. No solo a las monjitas. A ustedes laicos. ¿Por qué Dios me llama? Y me llama en su servicio. Y me llama también para que yo sea testigo suyo. ¿De dónde me conoces? Le pregunta Bartolomé a Jesús. Cuando Jesús le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Y qué podía haber conocido? Se pregunta uno cuando lo vio debajo de la higuera. Pero nos olvidamos de algo bien importante. Lo mismo que a nosotros cuando nos preguntamos, ¿Y qué vio Dios en mí para llamarme? Aparentemente nosotros no tenemos nada. Y sin embargo, Dios que conoce el profundo del corazón de cada hombre, de cada mujer, Dios sabe por qué nos invita. Por eso nuestra fidelidad a la doctrina que recibieron los apóstoles será lo que dé firmeza a nuestra fe. Pero esa fidelidad no puede centrarse solo en la escucha de las enseñanzas de los apóstoles, sino sobre todo en la puesta en práctica de todo aquello que ellos fueron experimentando en su vida y que nos han transmitido con su peredicación. Entonces ellos, al igual que nosotros, nos encaminamos hacia las bodas eternas del Cordero Inmaculado a través del camino tal vez arduo que nos lleva tras las huellas de Cristo, cargando nuestra cruz de cada día, sabiendo que jamás podremos decir que somos lo suficientemente perfectos, sino que necesitamos de una continua conversión y del ser transformados día a día por el Espíritu Santo en una imagen cada vez más perfecta del Hijo de Dios. Todos necesitamos una ayuda para poder descubrir por qué Dios me llama. En Bartolomé la ayuda fue Felipe. Y lo invita, ven y lo verás ante las dudas de Bartolomé. Por eso también es necesario que seamos verdaderos hombres y mujeres de fe en los que tampoco haya doblez como lo dice Jesús de Bartolomé. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que decimos haber depositado en Él nuestra fe y nuestra confianza. Como ya dije, Jesús conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Ante sus ojos nada hay oculto, pero Él, el que nos conozca y nos ame, no tendrá para nosotros ningún significado si no actuamos ese amor que nos tiene y si no nos dejamos conducir por Él. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios y Rey de Israel no debe llevarnos a verlo como alguien lejano a nosotros. Jesús, en Cristo, Dios se acercó a nosotros para liberarnos de nuestras esclavitudes, al pecado, a la muerte, a lo pasajero, para hacernos hijos de Dios. Jesús es no sólo el Hijo de Dios. Él mismo le recuerda a Natanael que el Hijo del Hombre, al que se convierta a su camino para llegar hasta Dios, mayores cosas habrá de ver. El día en que Natanael o Bartolomé se encontró por primera vez con Jesús fue para toda su vida. Una fecha memorable y totalmente inolvidable. Felipe, lo primero que hizo al experimentar el enorme gozo de ser discípulo de Jesús fue ir a invitar a un gran amigo a que se hiciera también seguidor excelente del Maestro. Era una antorcha que encendía a otra antorcha. Pero nuestro Santo, al oír que Jesús era de Nazaret, pensó que allí no había nadie, que Nazaret, un pequeño pueblito que ni siquiera aparecía en los mapas de entonces. Ahí, de ahí dijo Felipe, provenía Jesús. Todos sabemos bien que Jesús nació en Belén. Hermanos, todo esto nos hace pensar. Si nosotros valoramos el por qué Dios nos llama, aprendamos a descubrir qué descubrió Dios en mi corazón, por qué viendo lo que hay más interno en mí, me llama. Eso que a veces ni nosotros conocemos. Somos tan frágiles que no podemos negar que muchas veces el pecado nos ha dominado y que hemos vivido infieles a la alianza que Dios ha sellado con nosotros mediante la sangre del Cordero Inmaculado. Pero Dios no nos ha abandonado, sino que espera nuestro retorno para revestirnos nuevamente de su propio Hijo con todos los derechos que a Él le corresponde. Podríamos preguntarnos también nosotros, ¿acaso podrá salir algo bueno de nosotros? No tengamos miedos ni nos desanimemos. Basta que tengamos fe, pues el Señor hará cosas grandes por nosotros. Si confiamos en el Señor, veremos maravillas, pues Dios hará de que nuestra vida de pecado quede atrás y que en adelante vivamos como verdaderos hijos de Dios. En el martirologio romano, que resume la vida del santo de hoy, dice así, Bartolomé predicó el Evangelio en la India. Después pasó a Armenia y allí convirtió a muchas gentes. Lo martirizaron, desollándolo, quitándole la piel y después le cortaron la cabeza. Para San Bartolomé, como para nosotros, la santidad no se basa en hacer milagros ni en deslumbrar a otros con hazañas extraordinarias, sino en dedicar la vida, amar a Dios, hacer conocer y amar más a Jesucristo y a propagar la fe y tener una constante caridad con los demás y tratar de hacer a todos el mayor bien posible. Por eso, hermanos, a pesar de nuestras fragilidades, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras traiciones, sabemos que tenemos un Dios que nunca nos ha abandonado. Él ha enviado hasta esta colina a su madre, a la madre de su hijo, Santa María de Guadalupe, para entregarnos aquí constantemente el amor misericordioso de un Dios que ama, de un Dios que se entrega, de un Dios que da vida. Por eso, no podemos solamente, como decimos vulgarmente, venir a ver a la Virgencita, la vimos y nos vamos como si no hubiera pasado nada. En nosotros, esta mañana, también se realiza el milagro porque la Virgencita nos entrega a su propio hijo. ¿Para qué? Para que lo llevemos a los demás, a los que hoy no nos han podido acompañar, aquellos que quedaron en casa, aquellos que están enfermos, aquellos que han pedido nuestra oración para poder recibir de ese arraigadísimo Dios por quien vivimos, la misericordia y el amor que nos salva. que así sea. Fundamentados en la fe de los apóstoles y de los mártires, dirijamos ahora nuestras oraciones al Padre diciendo, Acuérdate, Señor de tus hijos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con la fuerza del Espíritu, la fe que fue plantada por los apóstoles germine, arranque y crezca en todas las comunidades cristianas. Oremos. Acuérdate, Señor de tus hijos. Acuérdate, Señor de tus hijos. Por los que aún no conocen a Jesucristo, para que el Señor, que envió a los apóstoles a proclamar el Evangelio a todos los pueblos, haga brillar también sobre ellos el mensaje de la salvación. Oremos. Acuérdate, Señor de tus hijos. Acuérdate, Señor de tus hijos. Por los que sufren tentaciones o abatimiento, para que al escuchar el anuncio evangélico transmitido por los apóstoles, vean renacer en su espíritu la alegría cristiana. Oremos. Acuérdate, Señor de tus hijos. Para que nosotros, que por naturaleza éramos extranjeros y forasteros, edificados ahora sobre el cimiento de los apóstoles, vivamos como ciudadanos santos y como miembros de la familia de Dios. Oremos. Acuérdate, Señor de tus hijos. Por los peregrinos de Desumex y Airon Tols, herramientas neumáticas. Oremos. Acuérdate, Señor de tus hijos. Por los radioescuchas de Esle Radio El Semblador, de California y del Bajío. Oremos. Acuérdate, Señor de tus hijos. Escucha, Señor, nuestra oración y derrama sobre nosotros la abundancia de tus dones, para que fortalecidos por las enseñanzas apostólicas y ayudados por la oración de San Bartolomé, no dudemos nunca que recibiremos los bienes que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El vino recibe mi gozo, que en tu sangre preciosa se transformará. Para ti es mi música, Señor, mi oración es música, Señor. Para ti es mi música, Señor, santifico, Señor, nuestros dones, transformanos por ellos en nublos y un a ti. Para ti es mi música, Señor, mi oración es música, Señor. Para ti es mi música, Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en la fiesta del apóstol San Bartolomé nos obtenga por su intercesión tu ayuda generosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Señor, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque cimentaste tu Iglesia sobre la roca de los apóstoles para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos cantando. Santo, Santo, Santo es del Señor, ¡Solo Dios del universo! ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Gracias por ver el video! ¡Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos simplemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles San Bartolomé y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dios, llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Un duero de Dios que en gritos que en gritos, que en las llagas cercanas de tu vida, en piedad a de nosotros, Amén. Amén. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Amén. 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 Llora, porque consola tú serás. Eres el camino, eres la verdad, pues la luz creó en tu bondad. Bienaventurados los mansos, una nueva tierra tendrás. Eres el camino, eres la verdad, muestranos, Señor, tu bondad. Bienaventurado el hambriento de justicia y santidad. Eres el camino, eres la verdad, muestranos, Señor, tu bondad. Bienaventurado el que actúa, con misericordia y bondad. Eres el camino, eres la verdad, muestranos, Señor, tu bondad. Bienaventurados los limpios, pues verán el rostro de Dios. Eres el camino, eres la verdad, muestranos, Señor, tu bondad. Bienaventurado quien busca, construir el mundo en la paz. Eres el camino, eres la verdad, muestranos, Señor, tu bondad. Oremos, al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé, hemos recibido la prenda de la salvación eterna. Te pedimos, Señor, que sea para nosotros auxilio tanto en la vida presente como en la futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al bendecirlos ahora a todos los que están aquí reunidos, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos han traído a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos, enfermos, que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Y también quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. Que Dios que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles por la intercesión gloriosa de San Bartolomé se digne bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Amén. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día, un feliz retorno a sus hogares. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!